Contarle a la Sociedad de Monte Carlo e invitarle a participar del día viernes 14 de junio, teniendo en cuenta que el día 15 es el día del libro, nosotros hacemos nuestra jornada en conmemoración a ese día, exponiendo todos los libros que hemos adquirido en la feria del libro, que se dio hace un mes atrás. Hicimos todo el material adquirido, el tratamiento automático que corresponde y tenemos todo dispuesto para exponerlo el día 14, como dije, de 7, 7 y media a 12, después de 13 a 18 y de 18 a 30 a 21 a 30. Queremos invitarle a toda la comunidad de Monte Carlo, que es interesada en conocer por ahí un poco más acerca de la biblioteca, poder visitar y ver con qué nuevo material pueden encontrarse para poder leer si les gusta. ¿Pudieron calcular la cantidad de material que tienen en esta biblioteca? Sí, nosotros tenemos aproximadamente alrededor de 17.000, 17.500 libros tenemos en la biblioteca. Sí, y digamos, tenemos una gran parte cargada de manera automática, tenemos todo en red y hay una gran parte, ¿no es cierto?, de que tenemos inventariado, pero a mano. Gracias por ver el video.